¿Qué es la obra de los americanos? Una obra que fue muy significativa en su momento, que fue la obra del padre Bartolomé de las Casas, Histórica Destrucción de las Indias. Ese texto impactó mucho en una literatura del siglo XIX, especialmente en el momento en que se producía en América la Independencia, y los americanos nos apartábamos de España. Entonces, en el mundo inglés especialmente, esa obra fue muy significativa con el desprestigio de la conquista. Entonces, esa imagen ha sido difícil, ¿verdad?, sacarla, no para evitar la mención a las crueldades que toda conquista ha habido en la historia de Occidente, pero nos ha sido un tanto difícil y todavía está en el imaginario esta idea de que en realidad fue todo un estropicio la conquista, ¿verdad?, primero a final del siglo XIX, con el afrancesamiento de la sociedad americana, Francia apareció como la nación a imitar. Es una nación laica, ¿verdad?, ojalá alejada del cristianismo, una nación con los valores de la democracia y no de la monarquía, en fin, ¿verdad? Esa imagen en el siglo XX la cambió Estados Unidos. Entonces, todos esos cambios, quiero decir, han influido en la manera en cómo se ve la formación de la sociedad americana, que fue una sociedad mestiza, con las distintas variables. En el caso de la sociedad en la que yo vengo, el mestizaje fue más bien blanqueado, ¿verdad? Entonces, tenemos una cierta apariencia caucásica. Entonces, eso también ha influido con todas estas ideas de cómo la formación de la sociedad americana ha sido producto de una conquista y un mestizaje biológico y cultural. Nada fácil de resolver, porque todavía está en el imaginario esta idea de que, como digo, los españoles, para decirlo en una sola frase, ¿verdad?, mire, nos conquistó la nación más retrasada de Europa y por eso somos lo que somos. Ah, sí, desde Chile tiene una sensibilidad con este viaje. El estrecho que lleva su nombre nos toca directamente. Se ha tratado de publicitar esta celebración, aunque todavía yo percibo que en la sociedad chilena no está muy presente. Cuando uno lo menciona resulta una curiosidad, que van los 500 años del paso de Magallanes por el sur. Pero esto, como pasó de un modo distinto el 92, con la conmemoración de los 500 años del descubrimiento, este tema vuelve a reflotar estas odiosidades culturales, ¿verdad? Porque aparece siempre un español allí, que nos viene a quitar un poco la civilización a la que podríamos haber llegado si no hubiesen conquistado los ingleses o los franceses, en fin. Está en el imaginario eso. La sociedad chilena, al menos puedo hablar de ella, conozco menos otras sociedades, el conflicto entre civilización y barbarie está todavía muy presente. Y como el gobierno chileno, los gobiernos en realidad desde nuestra democracia, como Estado-Nación, no hemos resuelto bien el problema con los indígenas. Nuestro problema está todavía ahí tratando de resolverse. Lo que ocurrió en Chile, y por eso digo que tiene relación con el tema de la circunnavegación por Magallanes, el paso por Magallanes, porque vuelve a reflotar entonces la relación de nosotros, los chilenos, con los indígenas, pero normalmente los chilenos sacamos, como dice el refrán, sacamos las castañas con la mano del gato. Es decir, no enfrentamos nosotros el tema de que no hemos sabido tener una buena relación con los indígenas y entonces lanzamos las culpas contra España. Bueno, es un paso nada más el tema de Magallanes, pero quedó el nombre del estrecho. A ver, cambios entre la sociedad de los colonos y de las sociedades indígenas, ¿verdad? A ver, mira, puedo responder quizás un poco parceladamente llevado al tema chileno, que creo que a diferencia de otros lugares de América en que está esto relativamente resuelto, relativamente digo, porque en el caso de Chile está todavía muy candente el problema de los colonos, que son en realidad los emigrantes europeos que llegaron en el siglo XIX, con la creación del Estado chileno. Para diferenciarlo de la época colonial española, en que los españoles en el caso de Chile se relacionaron con unas poblaciones del centro del país, eran pocas, y la mayor parte de la población indígena estaba de la región donde yo vivo, del río Bio Bio, es el nombre indígena, allí estaba la frontera, de ahí hacia el sur, la Arabucanía, así todavía se llama, los españoles no entraron, fue el Estado chileno el que entró a finales del siglo, y como estaba el paradigma de la civilización y la barbarie, entonces para poder civilizar esa zona se invitó a alemanes, franceses, especialmente alemanes, pero fueron en general españoles, alemanes, franceses muchos, que llegaron a esa zona porque los líderes del Estado-Nación recientemente creado pensaban que en realidad había que civilizar de ese modo. Entonces, esos son en realidad los colonos, que tuvieron mala relación con los indígenas, en realidad todo esto se puede explicar desde el punto de vista de que los europeos llegaron a una zona que ellos consideraban deshabitada, porque eran regiones muy boscosas, que los araucanos, nuestros mapuches, no ocupaban a la manera occidental, sino que eran comunidades que vivían tomando los frutos de los árboles, en fin, y con sus animales, entonces tenían una manera de relacionarse con la naturaleza de un modo que no tenía que ver con la propiedad privada, y eso ocasionó que el Estado chileno les entregara tierras que juzgaban deshabitadas y que siempre quedó ese rescoldo de odiosidad y que en este último tiempo, en estos últimos 30 años diría yo, las protestas indígenas han puesto en el papel el tema de, bueno, aquí nos robaron las tierras y por lo tanto el Estado chileno tiene que hacerse cargo en devolvernos las tierras. Y eso se ha hecho de a poco. Pero todavía queda la idea de que esas tierras que se les devuelven a las comunidades como un régimen comunitario no son explotadas de la manera como lo haría una persona occidental que le sacaría más rendimiento a esa tierra. Entonces todavía queda esa diferencia, ¿verdad? Los mapuches consideran que ellos viven bien no haciéndose ricos ni previendo tener tantos recursos para vivir 100 años, sino con otros valores. Todo esto en realidad es bastante más matizado de lo que yo puedo decirlo aquí, ¿verdad? Porque hay tensiones todavía en nuestra sociedad entre los colonos y las poblaciones indígenas que son relativamente pocas. Es curioso, porque en una población de 17 millones de habitantes, que somos nosotros, los indígenas son alrededor de medio millón probablemente, y eso estoy extendiendo a todo el territorio. Son pequeñas comunidades. Pero que en el caso de la Araucanía, las reivindicaciones han sido violentas. Las empresas maderías han sufrido la quema de los bosques y de las maquinarias con el ánimo de reivindicar que esas tierras productivas les pertenecen. Vamos avanzando en llegar a un acuerdo, pero no ha sido fácil. Gracias. 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 Gracias.